Aquí en las noticias le decíamos ya estamos a unos cuantos días de que los pequeñitos todos salgan de vacaciones y esto incrementa de verdad muchísimo los accidentes en el hogar, los niños van a las albercas. Mire, queremos presentarle la historia de este pequeñito, seis años de edad, quien sufrió un accidente en una quinta en donde pues acudió en compañía de su familia y por fortuna vive para contar. Ronaldo es un milagro y él lo sabe, este pequeñito de seis años nació con buena estrella, es deportista y ha destacado sobre todo en fútbol americano, pero él se ha vuelto un nuevo regalo para su familia. Sufrió un accidente que según los médicos lo mantuvo varios minutos sin vida, todo ocurrió el domingo pasado durante un convivio del Club Vaqueros de Linda Vista donde juega. Debido a un accidente quedó sumergido en el chapoteadero y se ahogó. Fui en una quinta y luego cuando yo me quería echar un clavado me empujaron de la espalda de acá y luego me tuvieron que llevar a tres hospitales. Su papá explica que al sacarlo Ronaldo no presentaba signos vitales. Cuando lo sacaron estaba completamente sin signos, sin nada, morado, yo de hecho yo lo vi, ay que ni siquiera estaba, es algo duro recordar eso, verdad, este, pero de ese día verlo aquí. Afortunadamente una persona de profesión médico que estaba en el lugar fue quien le dio los primeros auxilios. Afortunadamente estaba una persona y este, que de repente se vino desde la nada, yo salió y lo agarró y empezó a darle masajes, masajes rápido, rápido, pero para mí era algo que ya no iba a funcionar, o sea, pero porque a como yo lo vi. Los doctores al atenderlo en la clínica 33 del IMSS confirmaron que el niño estuvo varios minutos sin vida y no presentaba secuelas. Bueno, ahí fue el detalle que yo no sabía hasta que ellos decían, ellos nos aseguraron que sí, porque yo también yo sabía que sí estuvo sin esos signos, nada más que ellos se lo detectaron cuando le estaban sacando sangre. No sé qué o cómo, porque ellos se dan cuenta de muchas cosas. Ahorita que está aquí, volví a hablar con los doctores ayer que dijeron que no sabían por qué está así. Es por eso que su familia agradece este regalo, porque literalmente el jovencito volvió a la vida. Estar, estar conscientes de que puede cambiar la vida en unos segundos y saber que hay gente que sí hace bien las cosas. Y tanto él como su familia quieren aprovecharla al máximo. Con imágenes de Antonio Ayala, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa. Gracias.